You say hello to me, you want to be my guy, baby you are my love, girl, and you run away Y el toro mu, la vaca mo, el cordero me lo es, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pabu glu glu glu, el gallo coco y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío La cabra más, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pabu glu glu glu, el gallo coco y la gallina co. We can get it turned up, why you bugging? Boy, boy, get your clop up, if you beefing with me, then you gonna get clowned up, I met up every good time and go get frowned up. Dibujando a los personajes de Happy Tree Friends Ruthie No me gustó mucho Pepe 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 No me gustó mucho Pepe